MITOS PRESENTA El Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Colombia, Cinema Zombie Fest, sale al invitado de la edición 2013 de Feratum, Miguel Marín Colín, director del festival, dio a conocer que en la primera edición del festival las expectativas fueron superadas, ya que se esperaba una asistencia de 8 mil espectadores y se tuvo un registro de 15 mil. Para este año esperamos llegar a los 18 mil, dijo. El año pasado en la competencia oficial internacional de corto y largometraje de ficción o documental del festival, participaron 40 películas y 80 cortometrajes. Por su parte, el presidente municipal de Tlalpujagua, Alfredo Muñoz Ruiz, comentó que... Quiero comentarles que en Tlalpujagua nos ha quedado claro el tema de lo que es el oficio del turismo. Nos ha quedado claro de lo que es el oficio de crear los productos que nos permitan llevar cada día, cada mes, cada año, a más cantidad de personas a Tlalpujagua. Esto, en el estricto sentido de la palabra, se traduce en una economía, en una economía para nuestro cuerpo. El año pasado tuvimos a bien trabajar en conjunto con el festival Feratum, y la verdad las cosas es que nosotros en este ayuntamiento estamos apostándole y trabajando de una manera incondicional con todos los temas que tengan que ver con la cultura, con todos los temas que tengan que ver con el desarrollo económico de Tlalpujagua. Con todos los temas que permitan a Tlalpujagua ubicarlo dentro de un mapa geográfico interesante dentro del estado de Michoacán y dentro de la República Mexicana. Con imágenes de José Hernández e información de Atziri Macías, Agencia Cuadratin.